A continuación vamos a comentar los que desde nuestro punto de vista serán las 10 profecías más importantes de cara al año 2023. Te explicaremos las que podrían ser las noticias más importantes para la economía, para los mercados financieros y para la geopolítica. Este video será muy interesante si ustedes como nosotros creen que lo que ocurra con la economía, con los mercados y con la geopolítica nos afectará y afectará la toma de decisiones que podamos realizar en términos de inversiones, en términos de trading o en términos de finanzas personales. Todo lo que ocurra en el mundo está interconectado y lo que vamos a hacer es analizar cómo podrían evolucionar aquellas noticias que nos podrían afectar. Será interesante así que comenzamos. Recuerda que este tipo de videos son difíciles de realizar y lo único que te pedimos es un gran me gusta. Probablemente a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Y lo primero a lo que queremos hacer referencia es a la guerra en Ucrania. Creo que muchos de ustedes como nosotros pensamos que la guerra que comenzó en Ucrania en febrero del año 2022 sería una guerra relámpago, una guerra en la cual un monstruo militar como Rusia aplastaría en cuestión de días un país más pequeño y débil como Ucrania. Esa guerra relámpago finalmente no ocurrió, la guerra se extendió como pasa hasta ahora. Y la guerra en Ucrania se extendió por dos motivos. Primero porque Rusia aparentemente no es el monstruo militar, el gigante militar que todos pensamos. Por ejemplo, todos hemos visto estos tanques rusos viejos que se utilizaron durante la guerra de Afganistán de principios de la década de los ochentas. Por lo tanto Rusia no ha renovado su equipo militar y tampoco su ejército está lo suficientemente bien entrenado y lo suficientemente bien dotado para poder enfrentar una guerra prolongada cuando bajan las temperaturas por debajo de cero. La segunda cuestión por la que probablemente la guerra en Ucrania se ha extendido es por la financiación y por la transferencia de equipo militar especialmente de los Estados Unidos hacia Ucrania. Por ejemplo, los tanques rusos son viejos pero Ucrania los está destruyendo y caen como moscas porque los Estados Unidos los ha dotado con miles de unidades lanzagranadas para destruir tanques. Un tanque es costoso de fabricar, un lanzagranadas no tanto pero con un lanzagranadas destruyes un tanque. Por lo tanto los ucranianos han demostrado ser mucho más ágiles utilizando las cartas que se les han dado. Aquí esto podría tener dos tipos de desenlaces. El primero de ellos que por fatiga económica o por fatiga militar los dos o uno de los dos, Ucrania o Rusia, inviten a un cese del fuego y que esto se traduzca a través de distintas concesiones a la paz total en la guerra en Ucrania. El segundo desenlace que sería el peor especialmente para la economía y para los mercados es que la guerra en Ucrania no solamente se enquiste y se extienda sino que se propague a otros países y lo peor sería que se propague a un país perteneciente a la OTAN porque sería un escenario potencialmente catastrófico. Lo que yo creo es que la guerra podría continuar pero en algún momento tendrán fatiga militar y fatiga económica especialmente Rusia. Segunda profecía, recesión en Estados Unidos y en Europa. Tal como estamos observando en la siguiente imagen estas son las probabilidades de que ocurra una recesión en el año 2023 en distintos países. Las mayores probabilidades por países las enfrentan Alemania, Italia, por regiones la Eurozona, Inglaterra y Francia. Y siguen los Estados Unidos con una probabilidad de recesión superior al 50%. De hecho, tal como se aprecia en la siguiente imagen la actual probabilidad de recesión se encuentra en los niveles de máximos históricos de los últimos 40 años. Pero es que además tenemos indicadores adelantados de la economía como este índice PMI de manufacturas el cual cuando se ubica por debajo de 50 puntos nos está diciendo directamente que la economía está o próximamente se encontrará en recesión. Pero es que además ahora mismo en los Estados Unidos estamos observando lo que se denomina una curva de tasas de interés invertida que es muy parecida a la curva de tasas invertida que se aprecia en la siguiente gráfica de color rojo. Lo que nos dice es que los tipos de interés de corto plazo se encuentran al mismo nivel o incluso en niveles superiores a las tasas de interés de más largo plazo. Cuando los tipos de interés de corto plazo se encuentran en o por arriba de los tipos de interés de largo plazo generalmente o con una alta probabilidad nos anticipa la recesión. Lo que te quiero decir sobre esto es que una recesión en los Estados Unidos pero también en Europa está absolutamente descontada. La tercera profecía tiene que ver con el estallido de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Para comentarlo quiero que observemos esta gráfica donde se comparan dos variables importantes de color verde la subida de las tasas de las hipotecas con vencimiento en 30 años. Ya que hace menos de un año las tasas de las hipotecas se encontraban en torno al 2,5%. Lo que estamos observando es que ahora mismo se acercan a niveles del 7%. Es prácticamente multiplicarse por más de 3. Pero en la segunda gráfica que es esta de color verde más oscuro comparamos el pago mensual de una hipoteca sobre el ingreso disponible. Observen que a medida que suben los tipos de interés los pagos mensuales de hipotecas para hipotecas con tasas variables cada vez esos pagos consumen una mayor parte del ingreso disponible de las familias. Lógicamente si esta tendencia se mantuviera muchas familias serían insolventes no podrían hacer frente a las hipotecas y entrarían en desahucio. Esto aumentaría los inventarios de casas y tiraría hacia abajo los precios de las viviendas. El otro gráfico que quiero que analicemos es este donde se observa que las ventas de viviendas es algo estacional. Observen que es justamente en invierno cuando se venden menos casas. Es por eso que tenemos estos picos justo aquí. Pero es este invierno, el de diciembre del año 2022 donde observamos la menor venta de casas. Las personas tienden a no cambiar de casa en invierno por el clima y por el colegio de los niños. Pero es que precisamente este invierno es cuando menos casas se están vendiendo y eso tiene que ver con cosas diferentes a la estación en la que nos encontramos. Y un último gráfico es este que nos muestra la brutal caída en las ventas de casas existentes. De hecho esta caída se encuentra en un rango muy parecido al observado durante la peor parte de la crisis subprime del año 2007 y 2008. Y solo para finalizar este análisis del sector inmobiliario observen que el tráfico de compradores las personas que activamente están buscando una casa para comprar observen esta caída brutal en el tráfico comparado con este índice de casas en construcción. Si los compradores caen es bastante probable que este índice de construcción también caiga con un impacto significativo sobre el empleo y sobre distintos sectores que se podrían ver afectados por una inminente caída en el sector inmobiliario. Cuarto, ¿qué ocurrirá con la inflación? A lo largo de todo el año 2022 vimos una gran inflación a escala global en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en cualquier país en el que miremos encontramos inflación. ¿Qué es lo que observaremos probablemente a lo largo del año 2023? Lo que veremos será deflación, es decir, una caída generalizada en los precios. Y para que lo intentamos un poco mejor vamos a basarnos en los datos, en los hechos, en los números. Esta primera imagen que quiero compartir es un índice de precios para contenedores. Esto es muy importante para el comercio internacional ya que dentro de la estructura de costos del comercio internacional los costos provenientes del transporte de contenedores son muy importantes y lo que estamos observando es una gran caída en estos costes. Esto tiene que ver con la normalización de lo que hasta hace algunos meses se conoció como los cuellos de botella logísticos ocurrido después de la crisis provocada por el COVID-19. Otra cuestión que puede llevar a la deflación es, por ejemplo, lo que están haciendo algunas empresas y es lo que estamos observando ahora mismo. Reducen los contenidos de los productos para no tener que subir los precios de los productos. Lógicamente esto es una operación de maquillaje. La gente, porque no mira, cree que está pagando lo mismo. Pero lo que ocurre es que el precio no cambia pero los contenidos que consume disminuyen. Otra cuestión es que las expectativas de los consumidores están cayendo. Aquí en este gráfico estamos observando las expectativas promedio para un año de color azul oscuro y las expectativas promedio para tres años de un color azul un poco más claro. En ambos casos, las expectativas de los consumidores respecto de la inflación están cayendo. Pero creo que desde nuestro punto de vista lo más importante para una deflación es el gráfico que ahora mismo están observando que es el comparativo entre la inflación y M2. ¿Qué es M2? Es efectivo y equivalentes de efectivo. Inflación apareció porque había mucho dinero en exceso circulando en la economía. Observen cómo M2, que es de color rojo, está cayendo. Y la fuerte correlación que existe entre M2 y CPI, que es la inflación. Si esta correlación se mantiene, entonces es fácil llegar a la conclusión de que la inflación caerá. Por último, tenemos estos cálculos macroeconómicos que nos indican a través de estas líneas discontinuas de color rojo. Una fuerte deflación durante el año 2023, pero que se alargará hasta el año 2024. El año 2023 será deflacionario. Por lo tanto, eso podría empujar los tipos de interés a la baja. Y el quinto punto tiene que ver con comentar lo que pasará con Facebook. ¿Desaparecerá? El caso de Facebook lo quiero resumir de la siguiente manera. Mark Zuckerberg ahora mismo está cambiando una empresa que es de redes sociales que está haciendo la transición hacia una empresa del metaverso. ¿Qué significa esto? Pues yo personalmente no lo sé. Porque yo sí sé cómo Facebook puede ganar dinero en las redes sociales. Pero de momento, el tema del metaverso es una incógnita. Pero pensémoslo de la siguiente manera. Los actuales inversionistas de Facebook, yo soy uno. Cuando invertimos en Facebook, invertimos en el negocio de la publicidad a través de las redes sociales. Pero ahora nos están cambiando hacia un negocio del metaverso. Habrán personas que lo aguanten y habrán otras personas que no lo aguanten. Yo estoy aguantando. Pero es que esto es muy subjetivo. Esto es muy personal. Desde el punto de vista técnico y gráfico, si observamos un gráfico semanal como el que ahora mismo estamos viendo, es una tendencia claramente bajista. Cuando vamos al gráfico diario, que es el que ahora mismo les estoy compartiendo, lo que tiene que hacer Facebook en términos gráficos es superar el nivel de 122 dólares. Si ocurre una ruptura por arriba de 122 dólares, estaremos ante el inicio de un nuevo movimiento alcista. También decir que el actual movimiento hacia arriba en los tipos de interés, parte de la política monetaria de los Estados Unidos, no ayuda a que este movimiento alcista se consolide. Sexto punto. ¿Cómo terminará lo de Twitter al mando de Elon Musk? Otro de los grandes movimientos del año 2022 fue la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Esto es una apuesta personal de parte de Elon Musk. De hecho, es una apuesta personal que al principio no estuvo muy convencido de hacerla. Pero fue un proceso judicial lo que le obligó a ir hacia adelante con el negocio. De hecho, es que ahora mismo Elon Musk está haciendo muchos cambios en la plataforma y esto coincide, tal como lo vamos a comentar más adelante en este video, con la actual caída en el precio de las acciones de Tesla. Últimamente, Musk ha vendido acciones de Tesla probablemente para financiar su adquisición realizando cambios. Personalmente, creo que le van a salir bien. Creo que Twitter se fortalecerá y creo que Elon Musk nuevamente demostrará que es un emprendedor brillante. Ha sacado adelante negocios que ahora mismo son exitosos, pero que pasaron por momentos muy difíciles. No todo ha sido un camino de rosas para Tesla y tampoco para SpaceX y tampoco para PayPal en su momento y él logró salir adelante. Creo que en esta oportunidad eso también ocurrirá. Pero de todas maneras, el entorno macroeconómico y corporativo para Elon Musk es desafiante. Por no decir que está el mismo desafiando al establishment. Recordemos que Twitter parece ser que dentro tenía a muchos activistas políticos de izquierda y Elon Musk llegó a realizar bastantes cambios que van en una dirección contraria y por lo tanto en una dirección contraria al actual status quo en los Estados Unidos que es liderado por el partido demócrata. Entonces allí hay un conflicto y bueno, yo creo que esto le va a salir bien. Y en el séptimo punto vamos a hablar de China. En el caso de China, pienso sinceramente que aquí existen muchísimas incógnitas. Mi percepción es la siguiente. China durante los últimos 40 años nos ha ofrecido un crecimiento económico espectacular. Un crecimiento económico que sacó a más de 700 millones de chinos de la pobreza absoluta. Se industrializó y se convirtieron en los mayores fabricantes del mundo. Sin embargo, aparentemente el actual liderazgo de Xi Jinping quiere pasar desde el capitalismo que les ha generado riqueza y crecimiento económico hacia un sistema más socialista de reparto. Ellos podrían cometer gravísimos errores. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los socialistas la economía es una tarta, es una torta que sencillamente hay que repartirse especialmente para buscar la igualdad económica. Los socialistas no han entendido que la economía es algo que va evolucionando es algo que tiene una dinámica y que tiene vida. Y que por lo tanto, si la economía deja de crecer a pesar de que llevan 40 años creciendo y generando riqueza, si la economía se asfixia esa riqueza incluso podría desaparecer de golpe y podría empezar a generarse mucha pobreza y malestar social. Creo que China ahora mismo está dando un bandazo hacia un socialismo puro y duro y en ese sentido creo que les pasará factura. En el octavo punto vamos a comentar Alibaba y lo que ha ocurrido con Yakma. En el caso de Alibaba y tal como lo comentamos para China, aquí también tenemos muchísimas incógnitas. Recordemos que Alibaba comenzó a ofrecernos un largo movimiento bajista después de que Yakma, su fundador, ofreciera aquella rueda de prensa en octubre del año 2020, días antes de la salida a bolsa de la fintech llamada And Group. Si esta salida a bolsa se hubiese llegado a materializar, probablemente se hubiese convertido en la mayor salida a bolsa de la historia de cualquier compañía pública. Sin embargo, en aquella conferencia Yakma se decidió a criticar abiertamente al gobierno presidido por Xi Jinping, diciendo que la regulación en China era arcaica y que parecían administrando una tienda de empeño. A partir de esa conferencia, Yakma desapareció, aparentemente privado de la libertad y nunca volvió a dar opiniones en público, nunca volvió a aparecer en conferencias y ahora prácticamente vive en el ostracismo. Está totalmente desterrado de China. En ese sentido, y uniéndolo con lo que hablamos en el caso de China, que está pasando de una economía con manejo capitalista hacia una economía con manejo socialista, es decir, de reparto, creo que todas las tecnológicas chinas serán seriamente perjudicadas. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere el gobierno chino es no perder el control de la información que a su vez le permite controlar a la población. Lo que ellos entendieron en el caso de Yakma es que este tipo de liderazgos a través del dinero y el carisma podría incluso llegar a sublevar a la población en contra del estatus quo actual en China, que es un liderazgo socialista y comunista, es un partido único, es una dictadura comunista, allí no hay democracia. Y probablemente todas estas regulaciones impedirán que las grandes tecnológicas chinas puedan competir de tú a tú con las grandes tecnológicas norteamericanas. Perderán clientes, perderán liderazgo y por lo tanto perderán las bases para construir riqueza. Y el noveno punto tiene que ver con Putin. ¿Terminará el año vivo? Uno de los políticos globales más controvertidos. Creo que muy pocas personas pueden negar su inteligencia y también la forma estratégica como gestiona las relaciones internacionales de Rusia, especialmente con las principales potencias occidentales, como los Estados Unidos y con Europa. Y cómo ha ido generando y construyendo alianzas con potencias globales emergentes como China, la India y también con las potencias energéticas del Golfo Pérsico. Aparentemente está intentando combinar esfuerzos para competir con los Estados Unidos en el liderazgo global. Sin embargo, desde que Putin decidió intervenir militarmente en Ucrania, ha tenido que lidiar con las consecuencias económicas de esa decisión, principalmente en lo que tiene que ver con las sanciones. Y una de las principales sanciones ha sido inmovilizar gran parte de las reservas internacionales que Rusia tiene en bancos extranjeros. Sin embargo, a lo largo del año 2022, jugó muy a su favor que tanto los precios del petróleo como los precios del gas se movieron al alza y esto compensó de manera importante la pérdida temporal de gran parte de sus reservas internacionales. Sin embargo, el entorno actual es uno en el que los precios del gas y también los precios del petróleo comienzan a moverse hacia abajo a medida que una recesión económica global comienza a mostrar las orejas. Y a medida que los precios de los commodities energéticos se mueven hacia abajo, muy probablemente las presiones políticas internas sobre Putin comienzan a moverse hacia arriba. Creo que para nadie es un secreto que las fricciones políticas dentro de Rusia se gestionan de la misma manera que las manejaría una mafia. No es poco frecuente que un líder político o que el presidente de una gran compañía estatal que haya controvertido contra Putin finalmente termine muerto. Que fue lo que le ocurrió casualmente o accidentalmente al presidente de Gazprom una de las compañías estatales de gas más importantes del mundo que públicamente se había pronunciado de manera negativa acerca de lo que estaba ocurriendo en la guerra con Ucrania. Después de esas palabras accidentalmente se tiró desde un cuarto piso de un hospital. Si me lo preguntan creo que el tema con Vladimir Putin durante el año 2023 podría terminar con algún líder político o militar ruso entrando con un pelotón en su habitación y poniendo fin de manera trágica con su liderazgo en Rusia. Décimo punto ya hablamos de Twitter y Elon Musk ahora hablaremos de Tesla que es una de las compañías o uno de los valores tecnológicos con un peor desempeño especialmente en la recta final del año 2022 con una pérdida en su valor de mercado de más del 70% y en lo que tiene que ver con Elon Musk debido a la pérdida de capitalización bursátil de Tesla el propio Elon Musk vio como el valor de su patrimonio caía más de 200 mil millones de dólares es la mayor pérdida patrimonial de una persona en toda la historia sin embargo esta caída en la cotización de Tesla coincide con un movimiento al alza en todas sus métricas en las entregas en la producción y en las ventas de sus diferentes modelos de autos eléctricos pero como siempre lo he dicho los mercados no descuentan ni el pasado ni el presente los mercados descuentan el futuro y en este momento el futuro que están descontando los mercados es el siguiente recesión a nivel macroeconómico y cada vez una mayor competencia dentro de lo que es el core business de Tesla todas las compañías automotrices importantes y no importantes están enfocadas en desarrollar un auto eléctrico que pueda competir en términos de desempeño y en términos de diseño y a medida que esto ocurre le podrían ir robando cuota de mercado a Tesla mi opinión ¿cuál es? Tesla es el Apple de los autos eléctricos tiene posicionamiento de marca tiene muy buen gusto en el diseño y creo sinceramente que cualquier persona con dinero que piense en comprarse un auto eléctrico lo primero que piensa es en un auto Tesla y sin el objetivo de parecer odioso los que quieren comprarse un auto eléctrico no se deciden para un Tesla sencillamente es porque los ven muy costosos o no les alcanza pero para mi Tesla si cae hasta el nivel entre 50 y 70 dólares podría convertir en lo que se conoce como una oportunidad generacional así que estar atentos el primer bonus track y es el número 11 no podíamos dejar de hablar del peligro para el negocio de Google ahora que irrumpe la inteligencia artificial y en este caso estoy haciendo referencia específica a chat GPT te lo estoy dejando aquí en el video chat GPT es un chat desarrollado con inteligencia artificial a través del cual tú puedes hacer preguntas prácticamente de lo que quieras y esta inteligencia te va respondiendo pero de una manera increíble yo lo he utilizado para diferentes búsquedas y para diferentes cuestiones que debo manejar dentro de mi ámbito profesional y la verdad es que las respuestas son bastante buenas y cuando uno utiliza chat GPT en lo primero que piensa es en como esto esta manera de hacer búsquedas en internet de buscar respuestas de buscar productos de buscar servicios de buscar métricas de buscar empresas de buscar lo que uno quiera es como esta nueva manera de encontrar respuestas puede competir directamente con el núcleo principal del negocio de Google Google ahora mismo creo que está teniendo muchísimas reuniones de emergencia porque el 50% de su facturación proviene de la publicidad online aquella publicidad que todos nos encontramos cuando realizamos búsquedas en su buscador pero lógico cuando tú realizas una búsqueda en Google esto te lleva a distintas páginas y tú tienes que utilizar tiempo para discernir cuál página te conviene más para conseguir la respuesta que estás buscando en cambio lo que tú tienes en chat GPT es la respuesta ya no tienes que buscar páginas ya no tienes que buscar proveedores obtienes la respuesta y esto sí que es cierto que se puede convertir en un peligro mortal para Google y el bonus track número 2 es el punto 12 y vamos a hablar de Warren Buffett que ocurrirá con Berkshire Hathaway si Warren Buffett nos deja no es considerado el mejor inversionista de todos los tiempos o el mejor inversionista de la historia Warren Buffett es el presidente de Berkshire Hathaway un holding de inversión gigantesco que ha ofrecido a sus accionistas a lo largo de 60 años un crecimiento compuesto superior al 22% cuál es el problema con Warren Buffett que tiene 91 años y por su parte Charlie Munger su socio en Berkshire Hathaway y vicepresidente de la empresa tiene 99 años cuál es el punto que quiero tocar aquí cuál podría ser el rumbo que tome Berkshire Hathaway y cuál podría ser el impacto en la cotización de sus acciones si tanto a Charlie Munger como a Warren Buffett les llegase a ocurrir algo porque sencillamente la vida siempre tiene un final ellos ahora mismo están dejando a los sucesores aquellas personas que toman decisiones de inversión dentro de Berkshire Hathaway con tareas claramente definidas es decir el tema de la sucesión está claramente pactado y definido sin embargo es bastante lógico que si tanto a Warren Buffett como a Charlie Munger les llegase a ocurrir algo durante el año 2023 esto tendrá un impacto muy significativo sobre la cotización de las acciones de Berkshire Hathaway sobre todo a corto plazo recordemos lo que ocurrió con las acciones de Apple en el año 2011 cuando murió Steve Jobs estas acciones cayeron de manera muy importante a corto plazo para después ofrecernos una gran recuperación y una gran revalorización durante los 10 años siguientes creo que eso es lo que puede ocurrir con Berkshire Hathaway muy bien hemos llegado al final de este video por favor coméntanos que otra profecía o que otro pronóstico importante nos hemos dejado en el camino estamos seguros que un montón porque hay muchísimos temas si lo tienes en mente y si crees que es verdaderamente importante déjalo en los comentarios los estaré leyendo qué opinas de cada uno de los puntos que acabamos de describir y desarrollar crees verdaderamente que serán importantes a lo largo del año 2023 escríbelo porque también lo estaré leyendo si este video te ha aportado valor por favor déjanos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad comparte este video en tus redes sociales por favor considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.